Bienvenidos a Here's Study Gamer, el épico canal que adora los cómics llenos de gore, violencia y ricura. Blackwatch es una fuerza militar creada originalmente para la protección de Estados Unidos frente a ataques biológicos. Sin embargo, durante el año 62 sus investigaciones encubiertas los llevó a desarrollar el virus Red Light, un exitoso patógeno infeccioso de mutación quimérica evolutiva que al ser probado en chimpancés demostró ser una potencial arma, lo que llevó a que en 1964 el virus fuera puesto a prueba en una ciudad artificial creada por la organización con humanos de distintas etnias y orígenes, llamada Hope, pues el plan inicial era que este virus infectara a razas de humanos específicas. Extrañamente a diferencia de los animales, los humanos no demostraron ningún cambio o alteración inmediata con la infección, más que la muerte de los primeros niños engendrados dentro del pueblo. Todo cambió drásticamente cuando Elizabeth Green, una chica que tenía tan solo dos años en el pueblo, irrumpió junto con sus amigos hippies en un búnker abandonado de la organización, pues a pesar de ser arrestados, Elizabeth fue infectada con el virus, el cual encontró en ella un anfitrión perfecto para su infección en humanos, pues su cuerpo comenzó a producir una nueva cepa que inició con un brote en el pueblo, creando infectados hostiles que eran controlados por la chica. Así que tras un año de no poder contener este brote y con la ciudad perdida, Blackwatch decidió bombardear el lugar en el año 1969, no sin antes enviar al recién asignado capitán Peter Randa para dirigir un escuadrón y extraer muestras de esta nueva cepa del virus, de un científico que se encontraba resguardado en el búnker de la ciudad, la cual para este punto era un total y maldito caos, pues las calles estaban plagadas por cazadores, una etapa evolucionada de los infectados con impresionante resistencia. Además de que en el búnker ellos se encuentran con los experimentos sueltos realizados por Blackwatch, que incluían desde jodidos monos carnívoros hasta mujeres embarazadas, una mórbida pesadilla donde Randall demostró tener un gran liderazgo y las bolas suficientes para hacer lo necesario para conseguir su objetivo. Finalmente tras conseguir las muestras y perder a varios de sus hombres, el capitán dirigió a su equipo al hospital de la ciudad, pues este era el punto de extracción. Sorpresivamente aquí ellos se encuentran en el edificio rodeado por una infinidad de infectados, que parecían proteger a Elizabeth Green, quien yacía en el complejo, embarazada y dando a luz. Así que viendo su útil uso para su organización, el militar atravesó con plomo a las huestes, trayendo a este maldito bebé al mundo, a pesar de que él sufrió un rasguño en el brazo por la madre, obligándolo a autoamputarse por temor a estar infectado. Mierda, nada detenía el cumplimiento del deber de este soldado, quien finalmente le informa a la madre, que tanto ella como su hijo llamado Paria, ahora pertenecían a Blackwatch. 39 años más tarde de este incidente encubierto por el gobierno, McCloskey, un detective del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, es encontrado por su compañera Ella García, en una iglesia, quien se burla de la fe del oficial con todo lo que estaba pasando últimamente en esta ciudad, pues ella había llegado para informarle que habían sido convocados a la escena de crimen en una estación de metro abandonada en el área este de Manhattan. Pronto ellos acuden al lugar donde ambos tienen que utilizar trajes especiales, pues este sitio era un total desastre. Una infinidad de malditos vagabundos habían sido descuartizados por una especie de animal, que según los forenses era enorme, muy salvaje y dejaba enormes huellas, algo nunca antes visto inclusive en una ciudad como esta. Con lo que García se lleva a su compañero decidiendo pasar toda la noche en su oficina, algo que hacían constantemente juntos desde hace muchos años. Sorpresivamente mientras tanto, una gran conmoción ocurre en la ciudad cuando un hombre encapuchado inicia un brutal enfrentamiento con un equipo de asalto militar, demostrando tener impresionantes habilidades con la modificación a voluntad de la biomasa de su cuerpo. Ante esto el FBI entrega parte de esta investigación a los detectives, pues ellos tenían un largo historial de casos exitosos antes, la pareja perfecta para resolver estas situaciones tan misteriosas. Así que ellos utilizan todos los datos proporcionados por parte de grabaciones y testigos, descubriendo que este hombre misterioso parece estar relacionado con Gentec, una importante empresa de investigación biológica y genética, por lo que McCloskey llega a sospechar que esto podría ser obra de un programa de armas genéticas, pues según sus contactos conspiranoicos y anteriores casos, esta corporación trabajaba desde las sombras, creando bioarmas. Lamentablemente antes de poder entregar un reporte a sus superiores, ambos son llamados a otro posible ataque terrorista en Broadway, por lo que ellos se dirigen rápidamente atestiguando la devastación entre personas mutiladas y múltiples testigos que afirmaban haber sido atacados por monstruos. A pesar de todos los años juntos y todo lo que habían atravesado, ellos comienzan a temer por sus vidas. Sorpresivamente en ese momento, fuerzas militares llegan al lugar, iniciando una operación de contención en Manhattan, bajo ley marcial y escoltando a todos los oficiales fuera de la escena. Entre esta conmoción los detectives identifican que los militares vestidos de negro no contaban con ninguna insignia, pues sin saberlo estas eran fuerzas de Black Watch, bajo el mandato de la ahora general Peter Randall, quien tras todos sus méritos pasados con la organización, ahora tenía el mando absoluto. Sin entender qué demonios estaba pasando, McCloskey le propone a su compañera acudir con su viejo informante Maxwell Robbins, un hacker conspiranoico que podía tener más información sobre esto y la posible implicación del gobierno. Y como era de esperarse, al llegar ambos detectives son informados por este hombre, que recientemente él había hackeado servidores del Pentágono, los cuales hablaban de un posible riesgo biológico inmortal en la ciudad de Nueva York, relacionado con la empresa Gentec, por lo que la operación de contención había sido designada a esta fuerza secreta llamada Black Watch, por lo que debían de largarse cuanto antes si querían sobrevivir. Además, él ya tenía una ruta de escape para salir de esta maldita ciudad. Sorpresivamente en ese momento Robbins recibe un disparo en el rostro de un francotirador a la distancia, por lo que los oficiales salen rápidamente siendo inmovilizados afuera por la Guardia Nacional, así que sabiendo de sus intenciones de matarlos, ellos los enfrentan cuerpo a cuerpo, desarmándolos y escapando rápidamente. Esta mierda se estaba descontrolando y mientras intentaban comprender lo que Maxwell les había revelado en su auto, ellos reciben más informes de ataques de infectados cerca de allí, por lo que sabiendo que aún debían de cumplir con su deber, ellos acuden a la escena, encontrando nuevamente personas en shock, informando de un monstruo en un edificio abandonado, por lo que sin dudar y confiando en su compañero, como siempre lo habían hecho, ellos entran, encontrando al fin a una de estas malditas bestias, así que ambos empiezan a vaciar sus armas sin dañarlo, por lo que McCluskey toma a su compañera, saltando por una ventana antes de ser descuartizados, cayendo para su fortuna en un taxi y continuando a pie, pues la criatura los seguía sin descanso, afortunadamente ellos son salvados en el último momento por un maldito camión que arrolla a la bestia despedazándola, con esto ambos llegan a su vehículo, planeando escapar juntos sin importar las consecuencias, pues esto los había superado, lamentablemente ellos son interceptados por un helicóptero militar que les ordena salir del vehículo, mierda por su lado el general Randall quien había ordenado la captura de los dos detectives por su avistamiento en el departamento del hacker Robbins, se encontraba con su mejor hombre, el capitán Robert Cross, un oficial de élite de Blackwatch, resistente, ingenioso y letal, a quien le ordena la captura del sujeto Zeus, el hombre encapuchado, afirmando que esta era la única forma de contener la infección que azotaba a la ciudad sin recurrir a medidas extremas, recordando con ello todo lo que había atravesado en la ciudad de Hope, sabiendo que Cross era el soldado indicado y confiando todo el éxito de esta operación a su desempeño, sorpresivamente mientras los detectives eran obligados a rendirse, el hombre identificado como Zeus llega destrozando el pavimento y diciéndole a ambos que se largaran de allí, entrando a un edificio y consumiendo sorpresivamente a un conserje, adquiriendo su apariencia y recuerdos, una habilidad que parecía estar muy relacionada con esta nueva cepa del virus, con lo que este misterioso hombre o ser logra evitar a los militares enviados a buscarlo, largándose tranquilamente. Tras escapar el detective McCloskey, quien ya se había hartado de esto y estaba decidido a abandonar la ciudad, entiende que la única forma de hacerlo era como militares, así que decide arrollar a tres malditos soldados que robaban una tienda, arrastrando sus cuerpos al interior para robar sus uniformes, ante esto García queda sorprendida de su actitud, pero él afirma que era la única forma de salir y él se encargaría de protegerla, con lo que ambos se besan apasionadamente, lamentablemente mientras ellos cambiaban sus ropas son interceptados por fuerzas de Blackwatch, por lo que McCloskey les dispara, iniciando un enfrentamiento del que salen victoriosos en el callejón trasero, por lo que deciden utilizar mejor sus trajes para salir con vida, continuando por los túneles del metro, donde finalmente ambos, excitados por el peligro y sabiendo lo que sentían uno por el otro, vuelven a besarse. Vaya maldito momento tras tantos años para hacerlo, pues aquí ambos son descubiertos por una manada de cazadores, así que escapan rápidamente mientras disparan sus armas, ocasionando que muchas bestias y cuerpos tocaran los carriles electrificados, llevando a una brutal explosión que les salva la vida, por lo que ambos deciden continuar por una habitación de servicio. Lamentablemente aquí McCloskey es tomado por el cuello por un cazador que colgaba del techo, ante lo cual García intenta disparar su arma, dándole solo a su compañero en la pierna. Desesperada y sin opciones, el arma de la chica se atora, por lo que la utiliza para protegerse de las mordidas lanzadas por la criatura, hasta que escapa para tomar el arma de su compañero, acción que es apoyada por él, quien toma a la bestia por el cuello. Desgraciadamente él es mordido brutalmente en el brazo, perdiéndolo, pero funcionando de distracción suficiente para que ella finalmente lograra acribillarlo en el maldito rostro. Con ello García intenta desesperadamente detener la hemorragia con su traje, pero su compañero la detiene, informándole que había sido infectado y estaba cambiando, por lo que debía de largarse, pues además escuchaba ya la voz en su interior de una tal Elizabeth Green, quien parecía actuar como la mente principal de la colmena de los infectados, descubriendo que ella tenía mucho miedo de ese hombre encapuchado, que tenía el nombre de Alex Mercer, pues él era el único que podía detener este maldito brote, con lo que él se despide de su compañera y ella lo besa alejándose con mucho dolor. McCloskey se suicida de un disparo en la cabeza, pero su cuerpo empieza a mutar rápidamente y ella no tiene más opción que acabarlo a disparos. Maldita sea. García avanza lentamente por la oscuridad de este túnel sufriendo, lamentablemente la infección comienza a propagarse por su cuerpo a partir de sus labios, por haber besado a su amor, un riesgo que según ella había valido la pena. Y al llegar a la superficie es encontrada por un escuadrón de Blackwatch, quienes intentan acribillarla, pero son rápidamente asesinados por ella, ahora como una infectada, quien sale de la ciudad con un destino desconocido. Esto mientras toda la ciudad era puesta en cuarentena, el peor brote de la historia de los Estados Unidos según los medios, un terrible virus que ahora era denominado Blacklight, y el cual había sido propagado por una persona desconocida en Penn Station. ¡Gracias! ¡Gracias!